Buenos días hermanas y hermanos, nos unimos hoy en oración como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el cenáculo de oración que formamos todos. Recuerda, primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, de la parte inferior derecha de todo el vídeo, segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos vídeos, tercero darle a me gusta si es el caso, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar unos por otros y por todos y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración, hoy con una oración al Espíritu Santo titulada, quiero vivir en la unidad de tu acto único, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Quiero vivir en la unidad de tu acto único. Dulce Jesús mío, quiero vivir cada acto mío en la unidad del acto único de tu divina voluntad por el Espíritu Santo, para adquirir los caracteres divinos que como luz, se esparcen a todos, celebrando así la divinidad. Quiero llevar toda la creación en tu seno para darte el gozo de haberla creado y por cada una de tus obras, te doy la gloria y el intercambio de amor. Quiero tomar, majestad divina, todos mis actos de vuestro acto único, para que todo en mí os de la gloria de la sencillez de vuestro acto. Ven, divina voluntad del Espíritu Santo. Y simplifica mi alma, simplifica mi mirada, mi palabra, mis caminos, mis pasos. Pon el sello de tu divina sencillez en cada uno de mis actos. Ven, voluntad divina de tu Espíritu, y reina en la tierra en la sencillez de tu voluntad. Ven Espíritu con la divina voluntad. Ven Espíritu y destruye toda mentira y ficción, que es el principio de todo mal. Ven Espíritu y vacía a las criaturas de todo lo que no te pertenece. Ven y haz de mi alma y de toda criatura un complejo de sencillez. Que es principio de todo bien verdadero y signo distintivo de tu reino. Ven Espíritu con la divina voluntad. Oh divina voluntad. Insértate perfectamente en mí para que viva solo y siempre de ti y así quede todo transformado en ti. Que así sea. Amén. Terminamos con una oración a nuestra Madre Inmaculada, para liberarnos del maligno. Oh Inmaculada del Espíritu Santo. Por el poder que el Eterno Padre te ha dado sobre los ángeles y los arcángeles. Mándanos escuadras de ángeles con San Miguel Arcángel, para liberarnos del maligno y para sanarnos. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el vídeo, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos vídeos y en estreno. Tercero darle a me gusta. Cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción, de gracias, de intercesión, para que poco a poco con esta y vuestras oraciones creemos entre todos un cenáculo de oración rezamos unos por otros y por todos. Quinto y sobre todo. Pasar el enlace o el vídeo a familiares, amigos, hermanos de la parroquia y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram. No hay que tener miedo. Nuestra misión es evangelizar.